Juan Maristá, que son maravillosos Y a continuación seguimos por nuestro show Y vamos a recibir ahora precisamente a los Guaracheros de Guayalía Que los traen que gozan Bueno, los Guaracheros de Guayalía Ahora van a ir a la playa de cross En cha cha cha, and Los Marcianos llegaron ya Los Marcianos han llegado Y aquí están los Guaracheros de Guayalía Un aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Cacá, cálcal, ¿no pasa? Se llama reflecta te. El camino algo fue todo en el país y no lo sabes cómo no me dio el muerte de mi�� espacial y apagación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!